Bueno Mario, nos vinimos a Montegrande a charlar con los vecinos y vecinas y comerciantes de Esteban Echeverría a dos años y medio de gobierno de Macri, de María Eugenia Vidal preguntarte cómo estás viviendo el Fondo Monetario nuevamente en el país ¿Qué opinión tenés de los aportantes truchos de la gobernadora? Justamente venía escuchando ahora a dos personas en el tren que venían hablando exclusivamente de esto de Macri, Cristina y la gente venía hablando en el tren y uno de los señores le dice, pero con Cristina no nos endeudamos y el otro señor le dice, sí, nos endeudamos, fíjese que este tren es chino y este tren le van a pagar los nietos de los nietos de los nietos Falso No lo sé Falso, yo te lo digo falso No lo sé Ya están pagos Yo te estoy hablando, te estoy hablando de lo que escuché en el tren de lo que habla la gente La desinformación de la gente No sé si es de la desinformación Sí, porque ya están pagos Porque yo no le pregunté a esas personas si habían leído eso en Clarín o lo habían leído en La Nación Seguramente ahí lo leyeron porque Clarín viente Sí, porque tendríamos que encontrarlos y preguntarles para ver si es así Los trenes están pagos ¿Están pagos? Claro La gestión Florencio Randazzo Ahora, yo tengo una pregunta Vos preguntás, preguntás mucho Sí Las bases chinas que hay en Neuquén y en Zapala ¿Qué onda con eso? Habría que preguntarle al macrismo Pero si las puso Cristina ¿En qué año? ¿Cómo en qué año? En la gestión de Cristina ¿En qué año? Una base china en Neuquén y una base china en Zapala Y ahora este, fíjate, que nos pone una base norteamericana en Ushuaia No es lo mismo No es lo mismo, no estamos en lo mismo Mirá, los opuestos Eso es verdad, la inversión Eso es de la inversión Estoy hablando yo, después de hacer su entrevista Los opuestos son iguales, pero se diferencian en los grados Ahora, escuchame, Mario, ¿me dijiste? Sí María Mirá Escuchá, Mario Con Cristina Mario, ¿con Cristina hay atarifazos? Pero vos, ¿qué sos? No te pregunto ¿Vos sos macrista o kirchnerista? ¿Qué sos? Yo soy Ezequiel Ezequiel, ¿pero qué sos? Afiliado al Partido Justicialista estoy Afiliado al Partido Justicialista Mirá vos, yo soy de En Marcha ¿Sabés? ¿Qué es En Marcha? Contame ¿Qué es En Marcha? Contame ¿Qué es En Marcha? No, no Bueno, agarrá internet e informate Todas las organizaciones sociales y todos los movimientos sociales se unificaron Hicieron un frente que se llama En Marcha Vos sos kirchnerista Yo, yo, yo Ahí está Y vos estás haciendo este programa para hacerle el caldo goldo al kirchnerismo Y ¿sabés qué? Polarizar más ¿Por qué polarizan? Los kirchneristas Los kirchneristas Los kirchneristas Muy bien Los kirchneristas polarizan con Macri Macri polariza con ustedes Yo no polarizo con nadie Contra el pueblo ¿Vos crees que fuimos antipueblo nosotros? ¿Vos crees que somos antipueblo? Yo creo que sí ¿Por qué? ¿Me decís por qué? Yo creo que Ustedes kirchneristas son burguesía intermedia Yo soy peronista Peronista, peor todavía porque No, son Los días más felices fueron los nuestros Fíjate esto Las mujeres votan Macrismo ¿Qué le da la personería? Personería no ¿Qué le da la bala a nivel nacional para que se pueda presentar? La unión cívica radical Y al kirchnerismo Problema del radicalismo Y al kirchnerismo El PJ Está muy bien El PJ Está muy bien Son los partidos tradicionales lavados Los partidos tradicionales lavados ¿Sabés cuántos derechos? Y no dejarnos de joder Con el macrismo Con el kirchnerismo ¿Sabés cuántos derechos le dimos a los argentinos y argentinas? La unión cívica radical Ya están caducos No Ya están caducos ¿Vos tenés vacaciones? Ya están caducos ¿Vos tenés vacaciones? ¿Tenés vacaciones? No tiene nada que ver Pero respondeme Respondeme ¿Tenés vacaciones? Sí, tengo vacaciones ¿Tenés aguinaldo? Tengo aguinaldo ¿Vive el peronismo? Vive el peronismo en tus vacaciones y en tu aguinaldo Las vacaciones Las vacaciones El aguinaldo Las ocho horas laborales Fue algo que logró la clase trabajadora Y el kirchnerismo no le dio un carajo a la gente Todo se logró con la lucha ¿No le dimos nada? Todo se logró con la lucha ¿No le dimos nada a la gente? Mirá En la época de Scioli ¿Pero no le dimos nada a la gente? Los docentes Nos dictaron tres conciliaciones obligatorias ¿Vos sos docente? Sí Tres conciliaciones obligatorias y no la catamos Hablá de Vidal Ahora Hablá de Vidal Ahora nos dictaron Hablá de Vidal Conciliación obligatoria y la catamos Hablá de Vidal Mario Hablá de Vidal que te ofrece el 12 Ojo Hablá de Vidal que te ofrece Te está ofreciendo el 12 Ojo Obvio Con nosotros siempre Con nosotros Con nosotros Escuchá Con nosotros ¿Me escuchás? ¿Ves que no escuchás? ¿Ves que no escuchás? ¿No escuchás? No para polvo ¿No me estás escuchando? Con nosotros Con nosotros La paritaria siempre Superó la inflación Siempre La paritaria siempre tuvo techo con ustedes también ¿Siempre superó la inflación? Siempre tuvo techo Siempre superó la inflación Siempre tuvo techo ¿Vos sabés las veces que yo he estado en la escuela? Me extraña que sos docente Mario Me extraña que sos docente Y del tope nos han querido poner tope Como nos ponen estos hijos de puta ¿Lo volviste Macri? Yo no lo voté a Macri Anulé el voto ¿Te parece justo eso? Sí, totalmente ¿Sos docente? Totalmente justo ¿Cómo le va? ¿Le puedo pedir un favor? Sí ¿Se puede correr la puerta así? ¿Cómo no? Me corro Sí, sí Vení Mario Bueno, se armó ¿Usted quería hablar? No, no Simplemente La posición que tiene el compañero es Es este